Con El Rey León, la controversia comenzó cuando un biólogo especializado en hienas miró la película. Y claro, sus expectativas quizás eran demasiado altas. Y quedó profundamente defraudado por cómo doblaban las voces de estos animales. Y esa fue la primera demanda que recibió Disney por difamación a las hienas. O sea, la hiena alfa de la que canta Swing y Soul y se pone a hacer un musical, tío, y el pavo. No, no se parece a la realidad. Quisiera reivindicar desde aquí a las hienas. Jolín, que son gente que vive en comunidad, que son muy simpáticas, que se están todo el día riendo. Que en El Rey León dan una imagen de ellas deleznable. Y en realidad, los leones con su fuerza física se dedican a dominarlas y a abusar de ellas. ¡Basta ya! ¡Viva en las hienas, tío!